Música Loco un poco, nada más, casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber que estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro hay por venir Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla porque Una aguja en un pajar, es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada Y no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrar la solución Cuando escuches esta canción, que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá Hay, 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 hay Chau! ¡Gracias! 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 Bien, cinco, cuatro, tres, dos, uno Hola, 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 muy buenas noches Estamos acá en un nuevo programa de Manada de Lobos Radio Mi nombre es Juan Gutiérrez Y esta noche estaremos analizando un poco Lo que fue la victoria de Gimnasia por 1 a 0 Frente a Arsenal, gol del Pulga Rodríguez También iremos viendo un poco De lo que será el próximo partido Contra San Martín San Juan Charlaremos con Mauro Albertengo Delantero del plantel profesional Y bueno, en este programa no me encuentro solo Voy saludando a la gente que se está sumando Por ahí por YouTube Que estoy viendo desde afuera Dejando su me gusta Antes de pasar de todo, tengo que presentar a la mesa Mi nombre es Juan Gutiérrez Y esta noche estaremos acá en la mesa con nosotros Gonzalo López, buenas noches Bienvenido, ¿cómo te va, Gonzalo? Hola Juan, buenas noches, ¿cómo te va? También paso a saludar a Franco y a Fede Y bueno, también a la gente que se va sumando Y bueno, sí, vamos a analizar un poco El triunfo de Gimnasia, ¿no? El primero en el torneo Importante, ¿no? Para ganar confianza Y para ir ganando ritmo Y la verdad que sí, para ganar confianza Para ganar ritmo Paso a presentarte a vos también Franco Copa, ¿cómo te va, Franco? Bueno, Juan, Fede, Gonzalo Bueno, estamos un día más Acá con Maná de Lobos Radio Y bueno, como decía Gonzalo Vamos a analizar un poco Lo que fue la victoria Vamos a tenerlo al 9 Mauro Albertengo Y también hablaremos de lo que se viene El fin de semana para Gimnasia Que es a Martín de San Juan Y también me olvidé de mencionar El amistoso frente a Central Norte El día viernes Tenemos doble partido Paso a presentarte a vos Fede Ledia Fender, para todos nosotros ¿Cómo te va, Fede? Buenas noches Buenas noches a todos Muchachos a la audiencia Contento y esperanzador Con el triunfo de Lobos Siempre van a arrancar de local Así que estaremos hablando de eso Sí, la verdad que es bueno Arrancar ganando de local Ganando Sea de lo que sea Pero de local Te da otro gustito más Antes de arrancar Con todo análisis que tenemos Decimos, bueno Gente que en un rato Lo tenemos a Mauro Albertengo Para acá también Para escuchar la nota Para los que se quieren En querer escucharlo ahí Al 9 de Gimnasia Y antes de arrancar Con todo el análisis Tengo que pasar a saludar A nuestros sponsors Que nos acompañan día a día La Academia Peluquería Ubicado en el barrio San Perito Coronel Segada 122 Ahí a una cuadra De la iglesia San Pedro Y San Pablo Atención de lunes a sábados Por consultas y turnos Puedes consultar Con nuestro amigo Nahuel Al 3883 14 90 03 En el internet Lo encontrás como Arroba Pelu la Academia Ven saludar al BGH Barber Ubicado en el barrio Malvinas Miguel Ávila 35 71 Para turnos, consultas Cualquier duda que tengas ahí Te puedes comunicar al 3884 099 643 GGH y un bajo Lucas El Instagram Y Guya King Es su Facebook Ahora ya presentó Los sponsors Presentó la mesa Te vamos Dejando saludos A la gente que se Que se va sumando Y por Vamos viendo de a poco Bueno Victoria de Gimnasia Ganamos el local El carnaval arrancó bien O el medio del carnaval Fue fiesta del 23 de agosto Ganó Gimnasia Le costó un poco Pero ganó Es lo que nos interesa O creo que a la mayoría Nos interesa Haber sumado los 3 puntos Y bueno Como lo dijo Marcelo Vázquez Como lo dijeron varios Los jugadores Es más fácil Arreglar o trabajar Con un partido ganado Vázquez asumió el error Que no le encontró La vuelta al partido Así que bueno Le dejo El espacio a ustedes Para que vayan dejando Su opinión chicos Cómo vieron el partido Sí A ver Marcelo En la conferencia Fue muy autocrítico Empezó con la frase De No merecimos perder En Tucumán Y no merecimos ganar hoy Y bueno Dios es justo Pero el fútbol no Y En cuanto a lo que fue El partido de Gimnasia Para mí El planteo de Vázquez Fue excelente En el primer tiempo Es ahí cuando llega el gol Pero me parece que No supo hacer los cambios O lo leyó mal el partido Y es por eso que Gimnasia Termina metido atrás Y Dando como figura A Alan Sosa Sí la verdad que Si en eso voy a coincidir Bueno En uno de los cambios En el entretiempo El ingreso Mauro Osores Por Francisco Molina El primer tiempo Gimnasia fue bastante bueno Me gustó Por ahí Tendría que haber sido Un poco más eficaz El El pelotazo De Cosaro Para vecino De Cosaro Para vecino 10 de 10 Después bueno Justo lo llegan Acerrada A la figura del partido Creo para todos Con su remate cruzado Tuvimos bueno El gol del Pulga Un albertengo movedizo Que salía de ser Ese 9 de referencia Ya se los costó Y por ahí En el medio ese Aparecía De sorpresa El Pulga En el gol Para vecino Apareció Molina También por atrás Creo que fue un buen Primer tiempo de Gimnasia Aunque un Arsenal Que sorprendió a todos Un Arsenal Que sorprendió a todos Se los jugadores Igual a igual No se vino a refugiar A Jujuy Que creo que es una cosa Para aplaudirlo Porque no pasa ese año Que un equipo Venga a jugarle De igual a igual A Gimnasia Tuvimos el torneo pasado Chacarita Maipú Equipos que eran Los punteros Y venían a perderse atrás Y ver a que sale En alguna contra Creo que desde Independiente Reba de Avia No veo un equipo Que le venga a jugar Igual a Gimnasia Imponiendo su idea Si totalmente Si a mi también Me gustaron Los primeros 20-25 minutos Del equipo En donde se lo vio Agresivo en la marca Rápido en la recuperación Y también generó Generó situaciones Para ponerse en ventaja De hecho La de Palavecino Es muy clara Que una lástima Que no haya terminado En gol Porque Fue buena la jugada Fue bueno El pase de atrás De media cancha De Cosaro Y bueno Y justo La mala fortuna Que llega a cerrar El defensor visitante Y pega en el travesaño Pero después Después de Arsenal También como decía Juan Bo Coincido Es rara la vez Que un equipo Venga a plantarse acá Y a jugarle De igual a igual A Gimnasia Después en el segundo tiempo Si Le costó A Gimnasia De lo físico De hecho Varios cambios Se dieron Producto Del desgaste físico Pero bueno Como dijo Alan Sosa También en la nota Que tuvimos Post partido Que Gimnasia Supo sufrir Supo aguantarlo Y era importante Quedarse con los tres puntos De local Para arrancar Con el pie derecho En esta condición Era lo Lo que necesitaba Gimnasia Creo yo El arrancar ganando Pulga Rodríguez Hay que decirlo Está empezando A demostrar Demostrar Aparte De la calidad Que tiene En el ataque Volviendo En el segundo tiempo No sé No sé Si yo tendré otra imagen Del pulgo O no Me sorprendió Como en el segundo tiempo Viendo de que Creo que va a demostrar Buscando la falta La verdad La verdad que sorprende Tiene un jugador Tiene un jugador distinto Que va mostrando Que yo creo Que con el ritmo Agarrando más ritmo Porque recordemos En Central Norte No tuvo En Central Córdoba No tuvo mucho ritmo Puede ser alguien Bastante interesante Para la gimnasia Y bueno Mostró esa fase De ayudar De ayudar Volvió atrás Ayudó Operó Para vecino Le dieron las piernas No había más cambios Después para que pueda salir Y bueno Fue un gimnasia Bastante bueno El primer tiempo Le paso Aprovecho para leer Acá el comentario De Franco A Ezequiel Alancay Le mandamos un saludo A Franco El primer tiempo El gimnasia que queremos Se va formando Y el segundo Nos regalamos casi Yo creo que fue Fue así El primer tiempo Fue muy bueno El segundo tiempo Gimnasia intentó Emular el dibujo De Arsenal Y Arsenal Como lo tiene más trabajado Lo pasó por encima No sé si tanto Por encima Pero fue Mucho más Arsenal Hay que reconocerlo Y Y bueno Es lo que Lo que vimos El segundo tiempo Donde Arsenal Sobre el final Ya con Podemos decir Dos menos O dos menos Estaban dentro de la cancha Pero Con Axel Aved Y con Para vecino Cansado Por ahí Te ganaba un poco La presión de Arsenal Un nudo Osorio Que por ahí Lo vimos ya El torneo pasado Al pasar los partidos Vaya agarrando ritmo Pero también Se lo nota un poco Falto de ritmo Creo que podría haber sido Algo mejor Lo que hicieron En ese segundo tiempo Pero bueno El técnico Reconoció el error Lo va a trabajar De otra manera Igual podemos destacar En el segundo tiempo El ingreso de Osores El ingreso de Fórez López Y el Tuco Que a pesar de no estar En una posición Que a él Le parezca cómodo O por lo menos Entendemos nosotros Eso cada vez Que juega De ese lado También Enri Cumplió Y en lugar de Camargo Haciendo lateral volante Yo creo que fue Un buen Unos buenos ingresos Digamos Rivero Por ahí le falta Un poco más De ritmo Y bueno Y Rizzi Que también Cumplió Pero Sabemos que puede Dar un poco más Paso a seguir Leyendo comentarios Acá bueno Jorge Aguilar Nos pone enorme El pulga Es nuestro mejor jugador Por amplia diferencia Le mandamos Saludos ahí A nuestro amigo Jorge Que él nos escucha Desde Perú Gran hincha De gimnasia Desde allá Desde Perú Y después acá Argon Benur Nos dice Inentendible El último cambio De Andrizi Por Rizzi Tendría que haber Esperado un poco más Y no hubiera Pasado lo de Pala Puede ser Puede ser Porque después Bueno Si pudieron ver En las redes sociales Dialogamos con el Chavo Y el Chavo Nos comenta Que él No estaba mal Desde lo físico Pero por ahí Lo vieron mal Por ahí lo vieron Cansado desde afuera Y por eso El cambio de Rizzi Podría haber pasado Pero bueno No iba a ser Futurología Capaz que Que hacían el cambio Y lo esperaban a Pala Y Pala no se cansaba No sabíamos en el momento Pero bueno Fue la exigencia También que tuvo Para Vecino En un partido Pesado Y además Como también lo repasaron En conferencia A Marcelo La exigencia Es jugar 90 minutos De vuelta Siendo un jugador Que por ahí venía Con no tanta continuidad De primera división Y sigue jugando bastante Para la reserva De estudiantes Claro Y además Recordar que Para Vecino Llegó un poco más Pasada La mitad de pretemporada Y los primeros días Tenernos diferenciados Justamente por esto Que hablábamos De los temas físicos No se notó Se tenía que poner A punto Así que Sí, sí Estamos acá Por Facebook También Le avisamos a la gente Por ahí Le queda más cómodo Facebook Estamos por Facebook También la transmisión En vivo Estamos soleando Por las dos plataformas Hay que Saludarlo Acá Nuestro amigo Fede Que está haciendo posible esto Tenemos ahora Dos pantallas Donde leer Y que bueno Seguimos con el análisis Perdón Franco Que te tape No, no Me parece a mí Que para Vecino Ya No sé Me parece muy grande La palabra no Pero Para mí Ya en la segunda fecha Uno de los intocables Junto al pulgo Fuerte, eh La verdad que sí Y si no Es que No sé si intocable Pero Se está mostrando La calidad que tiene Y El Sismo distinto O la otra forma De juego No sé Para mí no le pasó El partido No sé qué piensan Ustedes para la versión No Tremendo O como si nada Sí, o sea Como si Como si ya conociera La cancha Como estaría hace varios años En gimnasia, ¿no? O sea, no Eh Gimnasia Es muy útil Para el equipo Porque Eh Lleva peso en ofensivo Tiene velocidad Tiene gambeta Tiene buena pegada Se desmarca Y no se esconde Para pedir la pelota Eso es lo que vi yo En el partido, ¿no? Del día domingo Porque hasta ¿La pidió? Sí Sí Totalmente Hay que Hay que decir No le daban las piernas Salió Puro en la camilla A los 93 minutos recién Para aplaudir el partido De lo mejor Repasamos el top Si queremos Bueno, el que elegimos nosotros El que eligió la gente Del partido La figura para vecinos Vamos a coincidir Creo que los cuatro Bueno, coincidimos en el momento Los cuatro Sí Y ahí El segundo y tercer puesto Abed Sosa No sé Por lo menos Con Gonza Coincidimos en eso No sé Fede, Franco Si ustedes también coincidían Sí, sí, sí Abed Abed es la mejor salida limpia Que tiene en gimnasio Me parece injusto Que la gente lo mate Mucho en las redes sociales Sí Lo matan bastante Que bueno Tampoco va demostrando Creo que más Bueno Nos asustamos Cuando vimos Que se agarró Pensamos que había sido Un desgarro Había sido un calambre Después bueno Charlamos con él Y nos comentó Que tenía un calambre Y bueno Ahí el podio nosotros Después el podio elegido Por la gente Fue para la vecino Alan Sosa Y el Pulga Rodríguez Bastante voto Para el Pulga Que había por ahí Repartido Enrisi también Vi votos para Más vi para el Tucu Buen partido de Enrisi Sí Sí La verdad que sí Como dijimos Que también su partido Por ahí en Tucumán Podría haber sido Un poco mejor Más desde el lado De los centros Porque creo que Lo que más se le criticó Al Chavo En lo de los centros Pero después En la marca estuvo bien Y este partido También estuvo bien Volvió Llegó al ataque En un momento Estaba jugando de 9 Que yo me olvidé Preguntarle Qué hacía en el área Estaba jugando Como si ya fuera un delantero En el segundo tiempo Ya con la línea de 3 Y él tiró Lateral volante Estaba jugando Un poco en el área Tiene eso también El Chavo que llega Tiene la asistencia Así que Buen partido para él Y bueno Yo creo que fue algo parejito Yo creo que fue algo parejito Algo muy bueno Que demostró Y sirve Yo creo que Que de a poco Bueno Hay que ir dándole lugar Y por ahí Nos termina sorprendiendo Que creo que debe ser Uno de los más Resistido por la gente Salió aplaudido Ahí me sorprendió A ver Hay una que Me sorprendió por la gente Claro Hay una que El Chavo Pierde Casi en el área De ello Y en Arsenal Como que frena el ataque Y él ya estaba de vuelta En media cancha Se tira el piso Y ahí el estadio Lo reconoció con aplauso Claro Justo volvió rápido Así que Es algo para reconocerle Del Chavo Que hizo A pesar de Bueno Decir que es un Uno de los resistidos Voy a leer comentarios Leo del Facebook primero Que acá lo tenemos Aníbal Ibarra Que nos comenta Buenas tardes manada Buen martes de Chaya Les deseo un buen programa A los vecinos Hizo un buen trabajo Hizo sorprender Hizo sorprender mucho Ojalá si Adresionó futbolísticamente Parecía como si Conocería la categoría Igual El camino es largo Y ojalá que Dejen todo por el logo Voy a coincidir Es un camino largo De la categoría Pero por ahora Para ser un primer partido No le pesó Y se vio algo de eso También en el partido Con Gimnasio y Tiro Eh Bueno Paso a leer también De acá de Facebook Eh de YouTube Julio César De acuerdo con el palavecino Debe estar desde siempre Franco Se quedó al Alancay Nos dice Pala Primero Segundo Sosa Tercero El Pulga Argon Benur Nos dice que Pala Pintaba para crack Que él nos dijo Que pintaba para crack Vamos a buscar el archivo Después Franco Alancay Esa vez No entiendo Que lo maten Había un pibe Que una vez Cada vez que tenía Andrisi Lo puteaba Y estaba jugando bien Y jugó bien Bueno Hay cosas De que ya el Jugeño Y el hinche de Gimnasia Tiene con agarrar Alguien de puntos Ya lo voy a Lo dije siempre Lo voy a volver a decir Ferreira Sanabia Chino Yo creo que Andrisi El nuevo Cazula Con alguien Siempre se tiene que Desquitar Y si El hinche se tiene que Desquitar con alguien Y Agarrar al chavo Ahí Pero bueno Inentendible Porque este partido Fue bueno Creo que el único error Tuvo ese Que la perdió en ataque Pero volvió corriendo Y la recuperó en media cancha Así que tapó su error Y fue un error Pero lo tapó ahí nomás Bueno Acá Andrés Nicolás Garamayo Nos pone en Facebook Alguien entendió el esquema Que quiso hacer El jugar el domingo Y Fue El primer tiempo 4-3-3 Claro Camargo Camargo Peche Cosaro Andrisi Abet Victoria Molina El mediocampo Digamos los tres Adelante el Pulga Suelto Pulga por la derecha Albertengo de nueve Y Palavecino por izquierda Después en el segundo tiempo Lo que hizo Fue cambiar Y pasar a hacer Un 3-4-3 3-4-1-2 Como quieran llamarle Y quedó en el fondo Con Pellerano Cosaro Osore O sea Apenas arrancó el segundo tiempo Pellerano Cosaro Osore Camargo Y Andrisi haciendo la banda Soria y Abet En el medio Adelante de ellos Palavecino Como flotando Atrás de los delanteros Y bueno El Pulga Con Albertengo Después fue Haciendo cambios Digamos Entró Sores Como En lugar de Pellerano Para la línea de tres Entró El Tuco En lugar de Camargo Y Andrisi En la izquierda Haciendo laterales Volante ellos Rivero Por Albertengo Cambio por cambio Y me estoy olvidando Bueno No Están todos Están todos Porque entró Sores en el entetiempo Eso es lo que quiso hacer Digamos Hacer un espejo Por decirle así A lo que tenía planteado A lo que tenía planteado Arsenal Que Arsenal Desde arranque Empezó con su 3-5-2 Digamos Que es algo Que trae de hace Bastante tiempo Coam En su tiempo También lo ha aplicado Con Jola Con VKHS Bueno Viene de ser parte De ese cuerpo técnico En su momento Así que por ahí Venía la idea De Arsenal Bueno Lo de Camargo Fue táctico O alguna lesión O fue por cansancio Pues se lo veo Yo creo que fue por cansancio Ahí nos pregunta Aníbal Fue por cansancio Y bueno Porque para ahí Lo veía desgastado Y le estaban comiendo Mucho la espalda Y fue algo De que Le costó bastante La vuelta a Camargo Y Arsenal Atacaba todo por ahí Después viendo La repetición tranquila Ya en la casa Ayer Vimos eso Que ahí entendemos El cambio Porque no se lo veía Ahogado Pero bueno Por ahí nosotros No tenemos la misma visión Desde el lugar Donde estamos Al otro Pero por ahí vino el cambio Y después bueno Andrés Garamayo Nos pone Siempre nos faltaba Uno en el medio campo Y por eso es que Domingo Recibía siempre el sol Un poco Un poco de amor Un poco de que Ginásio le dio lugar Y un poco mérito Al Arsenal Que se daba en lugares Asker lo reconoció No fue No supo encontrarle La vuelta al partido No fue justo Que ganemos Pero una vez Que dio este De nuestro lado Claro Encima el penal Hay que recordar El penal Que no cobra El árbol Y Troviños Penalazo Yo lo vi Después en casa Penalazo Se lo come Rivero Y se lo come Del tanque Yo pensé que era Entre el Tuco Y Fore Pero no Después viendo la repetición Se lo come Se lo lleva puesto Digamos El tanque Rivero Claro Era penal Era penal Era penal Pensé que era No digo que era penal Pero No sé Digo que era penal Pero tampoco Se contabiliza Que era roja Para el arquero De Arsenal Que en el primer tiempo Agarró la pelota Fuera del área Eso es con lo que Mataron Lo de Tice Sport Hay que recordar Que Tice Sport Cuando nos roban A nosotros Es increíble Que no suban nada Pero ahora Una besita Que Arsenal Hay polémica Que el otro Han publicado Y lo han matado En los comentarios Y bueno Yo ya dije Lo que pienso Te dice Sport El programa pasado Y no voy a volver A decir lo mismo Así que bueno Una besita A nosotros Una vez que Dios Acordó de nosotros Que el pelado Mejor amigo De la provincia No cobró ese penal Que ahora es mejor amigo De nosotros Ya no nos llevamos mal Ya arreglamos las cosas El otro día Bueno Una vez que nos toca A nosotros No está mal Nos devuelve El penal De Río Cuarto ¿Te acordás El penal Es el cobrante Nos devuelve Sí El partido Que en 15 minutos Nos molestó Todos los defensores Claro Cierto Hay que acordarse Todo Pero bueno Este partido Estuvo Estuvo una y una La no expulsión Que era a favor de nosotros Y el penal para ellos Igual en la transmisión Yo estaba viendo La repetición ayer Y Horacio dice No es penal Y me dejó polémico Y después leí otro comentario En Twitter De que decía No es penal Fíjense que el delantero Frena el pie Y se termina chocando Con el Tuco Juárez Mi viejo dice eso Que para él Tampoco es penal Que No sé si Osorio O Rivero El que Lo conectaría Dice que Él frena Antes del pie Y que El de Arsenal Rivero Rivero el que se frena Se tira al de Arsenal Y choca con la espalda Del Tuco No para mí Es el penal No se lo dejo ir picando Le tira la patada Pero así De imprudente Viste Por meter la gamba Y El delantero Y claro Y se lo lleva puesto Bueno pero menos mal Que no los cobró No porque Yo no me hago problema Así que No me voy a enojar Porque una besita No Claro No ve que ayuden Yo no me ofendo La verdad Una besita Pero no Ahí vi comentarios Varios Varios que no Que el interior Siempre lo mismo Que en el interior No me van a jugar Al interior El que más le roban ¿Cuándo has visto Que al gimnasio Los beneficien Papá? ¿Cuándo? Pero bueno Decido que te comentaste No La verdad que no Acá nos pone Aníbal Copita Tu viejo estaba peleando Con Carlos No vio nada Tu viejo de eso No sé Acá lo están mandando El modelo De Don Luis Así que 5-3-2 4-3-5-2 Como quieran llamarlo Quedan laterales volante El Chavo Y Amargo Después Risi Y el Tuku Fueron laterales volante Y por el otro lado Bueno Estaban los tres centrales Los dos del medio Y después se dibujó Porque ya no había pierdo Vamos diciendo a la gente Que por ahí no está escuchando Que en un rato Lo vamos a tener A Mauro Valvertengo Y Fede ¿Te parece que Escuchamos a la conferencia De prensa Un poco de lo que fue La palabra de Vázquez? Dale Fue muy otro Autocrítico El señor Marcelo Vázquez Ese es lo bueno Así que ahí lo escuchamos Gracias Felicitarlo por el triunfo Y bueno Para Marcelo Preguntarle Dio la sensación Sobre el enlace Que por ahí se quedó Un poquito Fue un poquito Fue un poco más Deplegado De lo que es El campo Del lobo ¿Tiene que ver Con lo físico O bueno Hay algo ahí En la estrategia No Creo que físico no Estratégico No tengo ninguna duda Por eso Antes de saber La experiencia Me hago cargo De lo que fue El equipo hoy Sinceramente Siento como entrenador Que nunca le gané La mano en un partido Por eso No es el otro El partido que tengo Pero bueno Ganamos Yo lo agradezco A los jugadores Que dejaron la piel Porque miraron Muchos chicos Al límite De la edición Que ya lo podré ver Pero bueno Siempre mejor Cuando ganás Corregir Y como siempre digo De ese punto El fin de semana pasado No merecemos perder Y hoy no merecimos ganar Me dudo Tiene estas cosas Pero bueno Por eso La verdad Es el primero Es el responsable De lo que fue El equipo hoy Obviamente Marcelo Buenas tardes Te diré Para el grupo El campo del norte Consultarte ¿Qué fue lo que Con los cambios? Y si sentís Que usted quizás Apresurado Han hecho tres Creados Que van a tener En cuenta también De lo que fue La elección De los muchachos Y para Guille Independientemente De las formas Lo importante Es ganar Para salir a buscar El próximo partido De San Juan ¿Cuál es la sensación Puerta para adentro? A ver ¿Cómo terminamos? Sí Porque están A su lado Un poco de todo Por eso La ciencia En la introducción ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? Sí Pero bueno También La necesidad De hacer Modificaciones Como se nos venía En el rival Como nos venaba En el nuevo sector Del campo Pero bueno A ver Siento que Que no le encontramos La vuelta Porque está recién Pero bueno Lo que damos No te apunte Eso por ahí Es muy importante Y que rescate Esta tarde Gracias No importa Por adentro Sin duda Dio primero Felicidad Porque Venimos trabajando Hoy Desde hace mucho tiempo Hicimos un gran Paciente Humano Y justamente Nos venimos Sin nada Y hoy Quizás No me hicimos Un gran Marqués en general Pero Los primeros 15 minutos Fueron bueno Y donde Se quedaron Estaba Haciendo 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 Y después La responsabilidad De la ley Yo fui a la responsabilidad A buscar Sin pusiera Pero Nosotros Nos tuvimos que Apregar Y nos Detendimos Pero bueno Era importante Ganar Nos van a dejar De tratar Para arrancar Con su mano De prensa Lo que fue la palabra De Marcelo Vázquez Del Guille Cosaro Tuvimos La verdad Bueno Bastante Autocrítica ¿No muchachos? Es lo que comentábamos Al inicio Muy buena Para mí La forma En la que habló El técnico Es algo Que destacamos Desde que llegó Que tiene Un muy buen micrófono En lo que son Las conferencias De prensa Pero Es bueno Recalcar Que tiene La autocrítica Que tiene Aceptar Que no merecíamos Ganar El fin de semana Pero Como dijimos Es bueno Tener 3 puntos Además Me acordaba Hace Varios torneos Que no ganamos A partir De la segunda fecha El año pasado Recién ganamos La cuarta Y el anterior En la quinta Cuarta también Bien Terminamos ahí Con el análisis Presentamos acá El invitado El primer invitado Del 2024 ¿Cómo te va Mauro? Bienvenido Bueno Bienvenido a Maná de Lobos ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Después de triunfo El domingo Hola chicos Bueno Saludos para todos Y la verdad Contento Contento Porque bueno Pudimos conseguir Los 3 puntos De local Con nuestra gente Y bueno Eso sirve Para la confianza Creo que ahora Vamos a trabajar Mucho más tranquilo En la semana Y es importante Porque bueno Nosotros hemos pensado Pelear arriba Y empezar a ganar Sirve Hola Mauro ¿Cómo te va? Franco Te habla ¿Cómo te viste? ¿Cómo te viste? Después del final Del partido Vemos que en el cambio Se te ve muy agotado Desde lo físico Sí El partido Pasado Tuve un problemita Levanté un poco De fiebre Creo que El sol No sé Qué me pasó Pero bueno En el entretiempo No me sentía bien Y bueno Por ahí físicamente El segundo tiempo Caí bastante En el primer tiempo Me sentí bien El segundo tiempo Me costó Así que bueno Yo creo que También es una adaptación El cambio de clima La altura Un poco de eso Los chicos nuevos Lo sentimos Pero bueno Creo que En ese sentido Vamos a ir mejorando ¿Te vas acostumbrando Un poco al cambio de clima Que tiene la provincia Al norte? Bueno Los equipos que vienen De Buenos Aires Córdoba Dicen que acá Hay altura ¿Te costó a vos En la pretemporada Adaptarte un poco O la falta de aire? Sí, sí En la pretemporada La verdad Lo sentí bastante No lo más yo Los otros chicos Que vinieron nuevos También me decían Que se sentían Un poco ahogados Si bien no hay Tanta altura No sé si es el clima O qué Pero bueno Se sentía un poco Y por ahí también En los partidos Que te exigís Al máximo También se siente Pero bueno Creo que es algo Que nosotros Tenemos que utilizar A nuestro favor Que tenemos que aprovechar Porque los partidos A los equipos Les va a costar Acá en Jujuy Así que Podemos sacar Una ventaja Hola Mauro ¿Cómo te va? Te saluda Gonzalo Hola Gonzalo ¿Todo bien? Bien, bien Dale Volviendo un poquito A lo que fue El partido del domingo ¿No? ¿Lo sorprendió a usted La postura El planteo De Arsenal Sobre todo En el segundo tiempo ¿No? Que salieron Decididos A buscar el empate Cosa que acá En Jujuy Es raro ver Que vengan equipo A plantarse Lea gimnasia Sí, bueno Ellos tienen un plantel Con muchos pibes Muchos jugadores joven Que por ahí Cuando Empezaron a perder Se soltaron un poco Empezaron a tener Más la pelota A tratar de Conseguir el empate Y juegan bien La verdad Que intentan Juegan bien Pero bueno Yo también creo Que es una autocrítica En lo nuestro Que tendríamos Que haber estado Un poco más plantado Un poco más arriba Por ahí El segundo tiempo El hecho de ir ganando Que más allá Que ellos se podrían Haber llevado Un empate Nosotros en el primer tiempo Hicimos el mérito Ese como para sacar Ventaja Y después lo supimos Mantener Hablabas de la gente Partido del partido El partido del amistoso Contra Financia de tiro Estaba más lleno Pero bueno Es importante Siempre que Que la gente Venga a apoyar Porque Para un torneo Así difícil Como es Tiene que estar El apoyo De todos Tanto de dirigentes Hinchas Jugadores Es muy difícil El torneo Y para lograr Un ascenso Se tiene que dar Todo a favor Hasta la suerte Así que Importante Que la gente Venga Que apoye Y bueno Hablando del carnaval ¿Cómo lo ves Al grupo humano En el equipo? Vimos que a la noche Fueron a disfrutar El triunfo Sí La verdad que sí Que hay un lindo grupo Yo en mi caso No pude ir Porque como te contaba Estaba medio enfermo Pero sí Lo importante Es que el grupo Vaya todo Para el mismo lado Que haya un buen Clima de trabajo Porque después En definitiva Nosotros Nos vamos a defender Adentro de la cancha Y lo importante Que cuando las cosas No salen bien Que el grupo Te respalde Y creo que Hay buena gente Chicos con muchas ganas De mejorar La gente grande La verdad que trabaja A la par de los jóvenes Los jóvenes quieren Aprender Mejorar Así que eso Es importantísimo Yo Soy un convencido Que los grupos Terminan ganando Los torneos Más allá de los jugadores Hola Mauro Buenas tardes Me llamo Fede Buenas Fede ¿Cómo vas? Quería hacerte una consulta Más en lo futbolístico Por ahí En el partido Frente a San Martín Te vimos Un poco más de nueve de área Y en este partido Te vimos un poco más atrás Queriendo conectar Con los volantes Con el pulga ¿En qué posición? ¿Cómo te sentís más cómodo Vos jugando ahí adelante? Bueno Yo generalmente O sea Toda mi carrera Fui más Un segunda punta He jugado mucho De extremo De volante Pero bueno Ahora ya Con 34 años Fui como Modificando Mi manera de juego Me fueron poniendo Más de De nueve de área Pero bueno Todavía tengo esa tendencia De tirar Diagonales para afuera De picar a las bandas Por ahí Todos los técnicos Me remarquen Que me quedo un poco Más adentro del área Pero bueno Es una tendencia Que voy a ir mejorando Y cambiando con el tiempo Sí Por ahí El partido De San Martín Yo creo que Me sentí mucho mejor O más participativo Porque bueno Ellos jugaban Con La defensa Bastante adelantada Entonces Me daba la posibilidad De picar en los espacios Y bueno Tuve la La suerte De ganar En muchas jugadas De esa manera ¿No? Picando los espacios Con pelotazos Ya que Estaban direccionados Porque ya sabíamos Que la defensa De San Martín Presionaba alto Este partido Fue un poco más complicado Porque bueno Ellos jugaban Con cinco atrás Había Un central Que me seguía En todos los movimientos Que estaba muy pegado A mí Entonces por ahí Me tiraba un poco más atrás Para hacerle el espacio Tanto al Pulga Como a A Pala Que lleguen al área Para que Arrastrar esa marca Que me seguía Y Que se genere Un espacio Como Como en el gol Fue Algo así También Una diagonal Para afuera Se generó Se generó un espacio Adentro Y le quedó Al Pulga Para Para definir Pero bueno Yo siempre digo Siempre voy a hacer Lo que Le favorezca al equipo Más allá De Si me toca O no Hacer el gol Bien Justamente Mencionás Los del gol Saliste del área Terminaste Vitiéndote de asistidor Al revés Digamos De lo que se esperaría Uno en la previa El partido El Pulga Asistidor Haciendo el gol Te tocó salir Dar el centro atrás Después también Dar el lugar Al Pala Es algo También se puede ir Trabajando Con Otros equipos Digamos Y creo que le da Otra fisonomía Al 9 De no ser El tanque área Y creo que Es menos fácil Que te marquen Siendo movidizo Como trabajaste Este partido Si Por ahí Nosotros Como equipo Buscamos eso También Que No dar una referencia Sino que Tratar de Entrar Salir De tirarse atrás Para Que pasen Los volantes Lleguen al área La categoría Es muy física Y por ahí Se quedan El 9 Dentro del área Los defensores Te agarran mucho Son muy fuertes Son muy grandes Están Todo el día En el gimnasio Y es muy difícil Sacárselo de encima Entonces Entrando y saliendo Por ahí Le generas Una Descoordinación Que ahí Puede generar Un espacio Para 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 los goles Esa es la idea Que tenemos Un equipo Que sea Dinámico Que lleguen Los volantes Que los delanteros Puedan Cumplir Varias funciones Así Así generamos Una inestabilidad En la defensa Y poder sacar Diferencias Mauro ¿Cómo tomás Lo que tenés De compañero Al pulgar Rodríguez ¿No? Un jugador Con muchísimos Pergaminos Y que hoy en día Es tu compañero En la delantera Sí, bueno La verdad Que es algo Hermoso Que me regala El fútbol En esta altura De mi carrera Yo siempre Trato De aprender Hay cosas Que obviamente Que las tiene innata Que es muy difícil Hacer Tiene manejo Del tiempo Y espacio Es muy coordinado La verdad Que es muy inteligente Por ahí En la semana Hablamos Movimiento Incluso el gol Es algo Que veníamos trabajando Que yo sé Que en esa situación Quedó muchas veces De tirar la diagonal Para afuera Tirar el centro atrás Que él va a estar Siempre ahí En la entrada Del área Y bueno Después Obviamente Define muy bien En gimnasia y tiro Se había dado Una situación parecida Y le picó mal Y no pudo convertir Pero es un jugador Que es muy fácil Porque ya sabés Que por ahí Picando Él te va a dar La pelota justa Va ahí Con el tiempo justo Y bueno Eso Hay que aprovecharlo Notando yo Todos los delanteros Así que bueno Tratar de Sacarle el jugo Al Pulga Y espero Que nos dé Muchas alegrías También Sí En una Mencionás la calidad En uno Fue un pelotazo Para la derecha Para él Y creo que sin pararla Le metió así Como de cachetada Para el medio Por poco No llegaron Voz y Pala Pero tiene Tiene otro toque distinto Y ustedes capaz Que lo deben ver Más en el día a día Donde El Pulga va mostrando Ese toque Que le da Digamos A la categoría Sí Sí Hay que También Tenemos que trabajar Eso Porque por ahí Uno no espera Que ese pase Justo Porque no está Acostumbrado Y a veces Sin mirarte Te da una pelota Así que Es trabajo también Es trabajo De coordinar Como fue el gol El otro día De coordinar Cuando va A darte el pase Estar siempre atento Al pique Porque bueno Le sacas un segundo Al defensor Que puede ser El gol También tiene Tiene una habilidad Increíble Para picar la pelota Por arriba Al arquero La verdad Nunca lo había visto Ningún compañero Así que Disfrutándolo En todos los entrenamientos Sí Te leo algunos mensajes De los hinchas Que van pasando por acá Nos dejaron las preguntas Por Instagram Nos dice Bueno ¿Qué sentiste Al llegar a Gimnasia Jujuy? Y cuál ¿Qué fue lo que te llevó A elegir A Gimnasia Jujuy Como un destino? Que por ahí Es bastante esquivo Para el jugador En particular León No Bueno Yo en particular Ya vengo Hace varios años Jugando La B nacional Y voy cambiando Varios equipos Me gusta Me gusta Ir conociendo Me gusta conocer provincias nuevas Me gusta conocer Club del Nuevo La verdad Que la propuesta De Gimnasia Sabía que se estaba Armando bien Que tienen la idea De pelear Y eso siempre El jugador Le llama la atención Así que bueno Un lindo desafío La verdad Que estoy muy contento De que se haya dado Compañero De muchas categorías Así que Con todas las ganas Sí Después acá tengo Otro mensaje Nos pregunta Patito Ibañi El compañero Que más te sorprendió Por su calidad técnica Saquemos al Pulga Que bueno Ya lo mencionaste Recién ¿Qué otro jugador Por ahí te sorprendió En la calidad que tiene? Bueno Hay bastante Me ha tocado jugar Con Nacho Puseto Que la verdad Que estuve En la etapa Donde él Estaba dando el salto En Atlético Rafaela Y la verdad Una velocidad Increíble Hacía cosas Con mucha velocidad Y eso es lo que más Me llamaba la atención Estuve con Pablo Mucha ahora En el último año En primera En Barracas Que tiene una calidad Increíble también Bueno Ahora en el momento No me acuerdo Otro Pero he jugado Con varios jugadores Como te digo Siempre de alguien En rescato Una cualidad Específica Por ejemplo Como ahora te decía El Pulga La precisión Que tiene Para picarse El al arquero O para meter Una pelota En profundidad Son cosas Que tienen Innata Varios jugadores Y cada uno Su particularidad Bueno Acá también Debo un mensaje De aliento Daniel Cisnero Me dice Gran Calvertengo Espero que llegue A lograr identificarse Sentir la camiseta Y poder dar lo mejor Que tiene mucho potencial Nos ponen acá En el chat De Facebook De YouTube Y después por acá También Seba Solino Dice lo mismo Que siga la entrega Del domingo Todos los partidos Que así la gente Te va a bancar La verdad que Mensaje bueno Y bueno Se dio Esa presión Y esa entrega Que tienen ahí adelante Este partido Y el partido anterior También Con San Martín Que se te dio presión Bastante adelante Corriendo Ayudando Creo en eso Que quiere Vázquez De la presión alta Sí, bueno Yo en mi carrera Siempre Eso fue lo que más Me caracterizó No soy un goleador De área Pero siempre Brindándome Por completo Tanto sea en la presión Que eso Por ahí Hoy está Hoy Por ahí El hincha Lo mira también Porque antes No se tenía Tanto en cuenta Pero los entrenadores Te exigen mucho La presión Para que El tribunal No salga jugando cómodo Y eso Los partidos Pasados lo tuvimos Lo tuvimos En San Martín Lo tuvimos En el último partido Contra Senal Y eso Te marca la diferencia Ahora Ahora se usan mucho Los GPS Que te marcan Cuanto corre cada jugador Y la verdad Que no puedes Aflojar nunca Porque Tus compañeros Tienen que O sea Lo pagan tus compañeros Mauro ¿Sentís que Teniéndolo al pulga Te saca un peso Encima En contraataque Porque A ver acá en Jujuy Se lo critica mucho Cuando un 9 no hace goles El año pasado Creo que Es una de las razones Por la que El 9 anterior Se terminó yendo Pero ¿Te parece a vos Que el pulga Al auto te saca un peso Encima Y te baja un poco La crítica? Sí Qué sé yo A ver Obviamente Que siempre Al haber un jugador Al lado así Tanto el pulga Como el pola Como Cuanto O sea Siempre la carga Le cae más a ellos Obviamente Yo en particular Trato de De las críticas Por el no tengo Twitter No tengo Trato de no escuchar Las críticas Ni buenas Ni malas Porque Es como que Te van confundiendo Obviamente Que a uno le gusta Que lo Que lo Reconozcan Pero Trato de Mantenerme la imagen Y todos los días Hacer Lo que tengo que hacer En los entrenamientos Que después Se llevan en los partidos Yo lo repetí Yo no soy un goleador No me considero un goleador Ya van dos partidos Y tengo una asistencia Y no goles Siempre tuve más asistencia Que goles Pero bueno Hoy por hoy Me toca hacer el 9 Tengo que Acostumbrarme A recibir críticas Y si no me toca Convertir Y bueno Lo tomo Siempre de la mejor manera Yo trato siempre De mejorar Más allá De lo que Lo que digan Yo creo que Por lo menos Lo charlé con varios jugadores Plante del pasado De que ni sos El más lindo Cuando ganas Ni sos el más feo Cuando perdes Hay que mantenerse Y en un punto medio Porque Uno entiende la entrega Y que por ahí Que es fútbol Puede salir Como no puede salir Como el otro día En Tucumán No merecíamos perder Y por ahí El domingo Lo dijo Basque en conferencia No merecíamos ganar Porque sobre el final Nos llevó puesto Arsenal No sé qué opinás vos Detrás de lo que dijo Marcel Sí, sí Yo creo que Nos volvimos con mucha bronca De Tucumán Porque merecimos mucho más Hicimos un gran partido En líneas generales Creo que lo superamos Y bueno Nos vinimos con las manos vacías Creo que Con Arsenal Por momentos Merecieron empatar el partido Si se llevaban un punto Estaba bien Pero Pero bueno Son cosas que Que tiene el fútbol Por eso digo Más allá de 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 las críticas Del resultado Eh En lo personal Hay que trabajar día a día Para mejorar Y uno sabe Lo que hace mal Lo que hace bien Eh Incluso el técnico O el cuerpo técnico Te lo va a remarcar Entonces Trabajar Para mejorar Es un torneo largo Que Que la verdad Que es muy Desgastante De lo físico Necesitamos que Todo el plantel Este bien Y lo importante Que este grupo Es largo Hay muchos jugadores Eh Que por ahí Por momentos Quizás no me toque Jugar Y hay que apoyar Porque Es un torneo largo Desgastante Y va a ser durísimo Por eso digo Hay que ir de a poco Mejorando Bien Sacando un poco El tema futbolístico ¿Cómo te va tratando La provincia? ¿Pudiste turistear un poco? ¿Probaste alguna comida Regional de acá? Sí Eh Bueno Yo estoy con mi novia Que está embarazada De seis meses Y estuvimos recorriendo Eh Bastante ya Aprovechando Porque ya dentro de unos meses Se va a complicar recorrer Fuimos por varios lugares Y la estamos de diez La estamos pasando bárbaro Por ahí ahora Con Que empezó el torneo Nos ya no tenemos Tantos fines de semana libres Y se complica un poco más Pero Pero estuvimos dos semanitas Recorriendo Y la verdad que estamos Re contentos La estamos pasando bárbaro Muy cómodo La gente Tanto en el club Como afuera Nos trata muy bien A mí la verdad Lo primero que me sorprendió Es que La calidad de gente Que había en el club Que la verdad que Te daban todo Te daban lo que no tenían Siempre atentos A que no te falte nada Y eso por ahí Te hace sentir muy cómodo Porque bueno Nosotros Venimos de De muy lejos Y tenés la familia lejos Tu entorno lejos Y por ahí Te cuesta los primeros meses Pero bueno Acá Acá no se sintió Porque la verdad que Nos están haciendo pasarla Muy bien Nico El tanque Ya te hicieron probar La humita El locro Picante de pollo No Todavía no Nada No probamos nada Todavía Pero Ya vamos a probar Por ahí Yo me cuido bastante Con las comidas Con el tiempo Con la edad Te tenés que ir cuidando Pero sí Hay días que Te das un permitido Y ya vamos a ir probando De a poco De a poco El tanque Cocina riquísimo Sí Cocinó una vez Creo que hizo Un pollo Para todo el plantel Pero todavía No probé Nada raro Claro Mauro Te traigo Para lo futbolístico Otra vez Pero para el tema De familia Son futbolistas Son Tres hermanos Están en la categoría ¿Quién es el mejor? Acá Sin vergüenza Sin negro Y yo todavía Sigo apostando A Gino Que bueno Por ahí Me tocó El año pasado Jugar junto Enseñarle Cómo es la categoría Y creo que tiene Todas las condiciones Todavía no No pegó Esa madurez En el fútbol Tiene 20 años Pero yo he puesto Que Va a tener una gran carrera Por ahí Con Lucas Nosotros Empezamos medio tarde En el fútbol El hecho de que Bueno Veníamos de un pueblito Muy chiquito Fuimos ya De grande Dedicarnos de lleno Al fútbol Empezamos más de grande Él hizo todo el proceso Y confío en que En que pueda tener Una buena carrera Sí Comentabas eso Según internet De eso también Quería chequearlo Tuviste un debut Ya grande En 2013 2014 ¿Cómo lo manejás? Digamos Eso que voy a decir Que no tuviste Por ahí la etapa Formativa Tiene un jugador Ahora creo que Más normal Que tenga De novena Primera división Sí Bueno Yo por ahí Hice todo el proceso De inferiores Después Ya De grande Decidí estudiar Me fui a estudiar A Santa Fe Lejos de mi pueblo Y por ahí Me alejé Del fútbol Estuve unos años Alejado Después cuando Terminé de estudiar Que empecé a trabajar Volví a jugar En la liga Rafaelina Y de a poco Jugamos un torneo De Que en el momento Era el Federal C Me parece El torneo amateur No sé Y ascendimos Y bueno Eso me dio Un empujón Para Para volver a jugar Y a todo esto Lucas también Estaba apareciendo En Atlético Y bueno Me dio Otra vez ganas De volver a Intentar en el fútbol Y recién Se me dio La oportunidad De jugar En primera A los 26 años En Atlético Rafael Es Jimmy Vardy De Argentina Ojalá Ojalá Me sirve Me sirve Vardy Recorriste Todas las categorías ¿Qué fue lo más raro Que te pasó En alguna cancha? Vimos Estuviste en Argentina En Quilmes También en San Jorge Que vimos también Que tuviste Hablo en regional ¿Qué fue lo más raro Que viste En esa categoría Por ahí no tiene La estructura Que tiene Una B nacional Sí, bueno Como voy a decir Jugué en todas las categorías Del fútbol argentino Desde las ligas Hasta Copa Argentina Primera división Y me han pasado Varias cosas En ese Ascenso Recordado Con Quilmes La final Terminó En una En una batalla Campal La verdad Entraba Entraba gente De todos lados Han pasado Esas cosas Pasan bastante Y no está bueno Tengo Me acuerdo Que en Altos Hornos Sapla También pasó algo También Sucesos parecidos La verdad que Cuando juega El regional Es bastante duro Porque hay canchas Que son complicadísimas En ese sentido Claro Tenemos acá nomás Sapla Ojo No, no Tenés un mal recuerdo Entonces La cancha Sapla Que me estás comentando Acá Del tema Este del regional Canchas difíciles Sí Me tocó ir a la de Coronel Aguirre En Rosario Que la verdad La pasamos muy mal Cuando salíamos En Córdoba También En Peñarol De Córdoba También Cuando nos íbamos En el colectivo La verdad La pasamos muy mal Pero bueno También Hay recuerdos Hay recuerdos muy lindos Lo mejor de todo Que conocí todo el país Con el fútbol Y que quizás Si no jugaba No tenía esa posibilidad La verdad Un agradecido siempre Con el fútbol Me tocó Empezar a recorrer De grande Ya con 26 años Ya maduro Pero bueno Trato de disfrutarlo Y cuidarlo Yo por eso Me cuido En las comidas Trato de Descansar bien Porque Porque sé que Queda poco Es una carrera corta Y hay que disfrutar Cada momento Mauro Eso es lo que Estabas hablando De dar consejos Por ahí A tu hermano También hablás Esto del recorrido Que has ido Por todas las divisiones Sos de dar mensaje A los De inferiores A los jugadores Más jóvenes Por ahí del plantel Que le decís Con la experiencia Que tenés No Yo por ahí Soy bastante Callado Nunca Nunca me vas a escuchar Retando a un chico De inferiores Siempre por ahí Apoyando Pero Pero sí Por ahí Cuando veo algo Que puede mejorar Se los digo Pero siempre En mi humilde lugar No No soy de dar consejos Tampoco Por ahí a mi hermano Que tenía más confianza Así Le decía Ya hace años Que vengo jugando En la categoría Y sé cómo Cómo manejar Ciertas situaciones Lo aconsejaba Que por ahí Él era muy No iba mucho Al choque Quería ir Directo a la pelota Y en la B Y en la B Y en la B Por ahí Primero tenés Que chocar Contra el defensor Y después Ir a buscar La pelota Porque Porque si no Viene el defensor Y te desestabiliza Ese tipo De consejos Técnicos Que por ahí Cuando Cuando son más Chicos Más pibes No lo sabés Por no haber Jugado tantos partidos Por eso Trato de decirle Que sea un poco Más agresivo Él es muy Muy bueno A la hora De chocar Contra los defensores Sí Mauro Te comentabas Bueno De que son Los últimos años Por ahí Ya va viendo De otra manera Estos años Que te quedan ¿Da la ilusión De jugar los tres juntos? ¿O no? Mirá Jugamos Yo jugué un año Con Gino Hace un año atrás En Atlético de Rafaela Lucas Ahora y Gino Están en Atlético de Rafaela Es muy difícil Es muy difícil Porque bueno Siempre Uno tiene una posibilidad De jugar en otro equipo Es muy difícil Y más que estamos En el mismo puesto Y nos terminamos Pisando entre todos Pero bueno Lo importante Y para mi familia También Para mis viejos Que nosotros Hacemos un pueblo chico Y hicimos un esfuerzo Grande En ir a los entrenamientos Nos llevaban todos los días Hacían 60 60 kilómetros Para llevarnos a entrenar Y lo importante Es que todos Pudimos dedicarnos Al fútbol Que todos Estamos viviendo Del fútbol Y es un regalo Y un premio Para ellos también Que hicieron un esfuerzo Muy grande Por ahí No se ve Ese esfuerzo Pero Fue muy grande Porque Porque la verdad Que Nadie nunca Nos regalaba nada Sino que ponían La plata A ellos Para la nafta El tiempo Por ahí dejaban Sus trabajos Y el hecho De llegar Y jugar todos Profesionalmente Es un regalo Están en distintas zonas Pero están en el mismo torneo ¿Para dónde se va la familia Si es que llega A ver un enfrentamiento? Porque no les tocó Compartizona Creo que es un milagro Para la familia Y bueno Tienen dos En Rafaela Y con Rafaela Son Mi familia Está muy Muy identificada Pero Pero ellos siempre Quieren lo mejor Para todos La verdad Que sería un momento Incómodo Para mi viejo Pero Pero siempre Siempre nos apoyaron Siempre Miran los partidos Tanto de Gimnasia Como de Atlético Así que Espero Espero que no se dices Esa situación Que Que ganemos nosotros Y listo Incluso Que se llevan a empezar ¿Hay alguna apuesta De por medio? Sí Me ha tocado Jugar con Con Lucas En contra Primero en la Liga Rafalina Cuando yo recién Volvía de estudiar Y le ganamos Yo estaba en un equipo Ahí En un pueblo De la Liga Rafalina Y bueno Estuvimos como dos días Sin hablarnos Porque somos bastante Competitivos Los dos Y después jugamos En contra también Él jugaba en Independiente Y yo en Atlético Rafaela En Primera División También Nos enfrentamos Y terminamos Empatados Uno a uno Ojalá que te toques El berú Con la familia Y es que se llegan Sí, sí Ojalá Yo Más allá que Obviamente Me siento muy identificado Con Atlético Me ha tocado jugar En contra El último partido Y bueno Con Sarmiento Me acuerdo que Empatamos Y pasamos a la final Nosotros Y con Barraca También me tocó Jugar en contra Y le hice un gol Por ahí Algunos hinchas Me lo recuerdan Todavía Bueno Pero el historial Con tu hermano Estaba a tu favor Sí Estaba Una victoria Y un empate Así que Venimos arriba ¿Y qué se apostarían Si llegan a enfrentarse? No sé No sé Lo que sí Que yo le voy a pedir Algo más De más valor Porque él Está mejor Económicamente Que yo Así que le voy a pedir Que ponga algo más No sé Que él me dé Un auto Ponerlo y yo Bueno Una camiseta Una bicicleta Una asada Una bicicleta Un tour al norte Hay que darle Sí Mauro Último Bueno Te tocó ascender Dos veces ¿No? P nacional Digo a primera Sarmiento y Barracas O Como están pasando Los cálculos Sí Ascendí El mismo año Sarmiento Fue el torneo corto De Que eran Ocho partidos Y una final Contra Estudiantes De Río Cuarto Y Barracas Bueno Fue un torneo largo Perdimos con Tigre Después Ganamos a penales Con Quilmes Y el otro ascenso Con Quilmes De Rafaela Que fue en el Regional ¿Qué se siente? ¿Qué Qué pasa con el cuerpo De uno Después de Bueno Con Barracas Te tocó un torneo Más largo Con Sarmiento Fue un torneo Corto Creo que fue con Siacua O me estoy confundiendo De ahí Empezó Delfino Que está en Colón Ahora Y termina Los últimos Tres partidos Siacua Porque bueno Delfino se fue A primera Patronato ¿Qué se siente? Y bueno Por ahí El primero Con Sarmiento Fue un Un desahogo Porque Fue como decir Bueno Todo Todo el esfuerzo Que hice Durante toda Mi carrera Durante todo Tuvo Tuvo un premio Tuvo un gran premio Y es algo Y es algo que va a quedar Que te queda Para siempre Todo el mundo Recuerda Los ascensos Y Incluso la gente De los clubes Siempre cuando se Cumple Un año O dos Del ascenso Te mandan mensajes Porque la verdad Que eso Para el jugador Es algo Increíble Y después Bueno Termina el año Termina el campeonato Pasa una semana Y ya los días Querés Pensar En otro club En donde vas a jugar Y que querés Ganar de vuelta El fútbol es así Es muy Exitista Y Festejaba una semana Y ya pensando En el En el próximo torneo Ya como lo último Para ir cerrando Te doy las gracias Por tu tiempo Mauro Quiero preguntarte ¿Qué es lo que te llevó A tomar la decisión De jugar el regional Amateur Ahora después De tu paso De Alvarado Jugaste el regional Bueno Se vio ahí en las notas Que habías rescindido De Alvarado Para ir a jugar El regional Con San Jorge ¿Qué es lo que te motiva Eso cuando Muchos jugadores Por ahí Podrían haber sido De vacaciones Y esperar que arranque El torneo nuevo Sí Bueno San Jorge es un club Que yo cuando Vuelvo de estudiar Creo que Me insertó En el profesionalismo Es un club En el cual Tengo Tengo muchos amigos En el cual Muchos seres queridos Y Bueno Terminó el torneo En octubre Con Alvarado Podía quedarme Esos dos meses Entrenando en Alvarado Y obviamente Cobraba igual Pero bueno Decidí Porque siempre Me llamaban Del club Como Como parte De todo lo agradecido Que estoy De ellos De que me insertaron De vuelta En el fútbol Jugar el regional Por ahí No salió tan bien Tuve una lesión Un golpe en la nariz Que me partieron La nariz Fue duro Fue duro para mí Pero Aparte que venía De un año durísimo En Alvarado De 32 partidos No se dieron Los resultados Y Y bueno Fue corto Pero Pero bueno Siempre Es lindo Es lindo Volver a los clubes Donde Donde te quieren Donde la pasaste bien Y Y yo En particular Soy un agradecido De todos los clubes Donde pasé Por eso fue un poco Mi decisión Te pegaron Por ser Albertengo Porque creo que Han visto A Peugeot conocido Sí 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 Por ahí Por las dudas No te pegan Pero Por ahí Van un poco más fuerte O toman Más recaudo Porque venís De jugar Profesionalmente Y bueno Sí Recibí un par De golpes Igual Fue un codazo Creo que Fue sin querer Y me partió En la nariz Y después Tuve Una lesión Muscular También Por exigencia Venía Venía Exigiéndome Al máximo Del varado No paré Nunca Seguí con Los entrenamientos Bueno El cuerpo Por momentos Te pasa Factura No soy De tener Lesiones Musculares Pero bueno Cuando te exigís Tanto así Y tantos partidos Seguidos El cuerpo Te pasa Factura Bien Ya como última ¿Cómo analizan El próximo partido? Viene San Martín San Juan Viaje largo Equipo duro En la provincia De San Juan ¿Cómo lo van tomando? Si es que ya pudieron Ver algo Hoy volvieron El entrenamiento ¿No? Sí 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 Bueno Todavía no hablamos Bien del partido En particular Pero bueno Yo conozco al técnico Lo tuve A Pancho Martínez El año pasado En Alvarado Es un técnico Que se planta Muy bien Defensivamente Primero Que mantener El arco en cero Después de a poco Va atacando Va a ser un rival Difficilísimo Atrás de los tres puntos De visitantes Pero bueno Nosotros tenemos Nuestras armas Para lastimar No sé bien Qué equipo Va a formar Porque bueno Va a ser un viaje largo Muy desgastante Venimos de un partido Que la verdad Físicamente Nos golpeó fuerte Así que vamos a ver Qué arma el cuerpo técnico Para ir a A San Juan Pero obviamente Que nosotros siempre Tenemos la idea De Tanto de local Como de visitante De salir a ganar Como pasó En Tucumán Que no se dio Vamos a salir A buscar Los tres puntos No vamos a ir a especular Con salvar un empate Ni nada Bien Te doy las gracias Mauro Te despido Te dejo acá el lugar Por si querés dejar Algún mensaje para el hincha Y bueno Nuevamente Darle las gracias Por hacerte un tiempo Y estar a cacharlo con nosotros Fueron más de media hora Pero bueno Lo compensaremos En algún momento Te valemos Algún permitido por ahí Y algún humito Algo para que probé Cuando la dieta lo permita Y bueno Empezamos con eso No bueno Muchas gracias Yo la verdad La pasé muy bien Siempre cuando Se habla así Muy distendido Y bueno Al hincha Decirle Qué se puede decir Que nosotros Como grupo Como plantel Nos estamos entregando Al máximo Hay muy buena gente Gente que está comprometida Para Siempre para Para que A gimnasia le vaya bien Para dar lo mejor Y bueno A veces obviamente Va a haber momentos difíciles Va a haber resultados malos Pero nosotros Vamos a estar siempre Como grupo Comprometido Y trabajando En el día a día Para mejorar Para mejorar Y apostamos Que es un torneo largo Donde hay un plantel largo De buenos jugadores Y creo Confío Que vamos A pelear Arriba Bien Mauro Te doy las gracias Y te despido Esperemos que se dé Lo mejor El domingo Que vengamos Todos contentos Y bueno Nos vemos el próximo partido Y con Guillermo Brom Ya con toque de local De vuelta Bueno Muchas gracias chicos Saludos para todos Muchas gracias Mauro Pasó por acá Por Manada de Lobos Radio Mauro Albertengo Delantero Del plantel profesional Que bueno Nos dejó su Su parecer Su análisis De lo que es el partido De lo que fue El encuentro con Arsenal Y bueno Un poco de lo que fue Su carrera también Así que le damos las gracias Y pasamos ya un poco Con la primera Partida con San Martín De San Juan Ya que nos dimos pie Con la última pregunta Sí A ver Lindo partido Me parece Me parece Amplia la palabra Pero un partido accesible Ginasia para mí Puede llegar a traer Tres puntos de allá Es un viaje difícil Bien lo decía Mauro No hay vuelos directos Es por eso que Ginasia no se va En avión a San Juan Se va en colectivo Porque Son varias horas de viaje Creo que son como 12, 14 horas de viaje Y El problema De que no hay vuelos directos Desde Jujuy Es algo grave Que hace que el equipo Se vaya el jueves Por la tarde a San Juan Sí, la verdad que sí Bueno El problema que tenemos siempre San Juan y Mendoza Son viajes en colectivo Largo Y bueno Son más de Son creo que son 14, 16 horas No 14, 12 Pero bueno Es lo que tenemos Y es lo que Lo que vendrá Lo que vendrán Viajecito largo Tendrán que llevar Fibro en los jugadores Ah Sí Yo no lo veo Como partido accesible ¿No? Yo digo Por lo que él Por lo que representa San Martín Tiene años en la categoría Tiene pasado en primera Y de local Suele hacerse fuerte Si bien perdió un partido El anterior Con Güemes Pero Es un partido chivo Para gimnasio Sí La verdad que sí Son los partidos chivos Los tuvimos al principio Los dos San Martín Por ahí San Martín De Tucumán Que es El que más sabemos Que se hace fuerte De local No se le dio el resultado Pero lo pasó bien Gimnasio Lo pasó bien En los futbolísticos Después en los puntos No se dio Pero ahora veremos Con San Martín San Juan allá Ganó la primera fecha 1-0 Alvarado La segunda Perdió con Güemes Si queremos Viendo Qué es lo que nos dispara Ahí mientras De fondo vemos la placa Que subió San Martín Y bueno Todavía no había Árbitro confirmado Hacemos una apuesta No sé Qué nos quiere decir Acá la gente Bueno voy a leer Mensaje de la gente Antes de que volvamos ¿Cómo? La Molina Árbitro No, no creo Que la Molina Va Rivero Sus apuestas Piensen Quién nos puede dirigir Acá mientras eso Voy leyendo El IZ Nos dice Vamos Mauro Tranquila la camiseta Franco Se quiere la banca Grande Mauro Solo le pedimos Poner vuelo La sombra De esta camiseta El último partido Contra ellos De visitante Nos comimos Tres Creo No, no hagamos memoria De los últimos partidos Bueno, con San Martín También no iba mal Allá Son partidos distintos Son técnicos distintos Son equipos distintos Así que Veremos Qué nos dispara Este partido Con San Martín En San Juan Allá Por principio Presentamos el partido Domingo 18 de febrero Si no estoy viendo mal Sí, 18 de febrero 17 horas 19 horas El estadio de Hilario Sánchez Estadio de Hilario Sánchez Ahí en San Juan En el estadio de San Martín Porque a veces también Hacía de local En el Bicentenario Duro equipo Viene de ganar uno Y perder uno Tiene una base Mantuvo Un buen técnico Por lo menos Me gusta bastante Como técnico Martínez Supo Plantar buenos equipos En la categoría En lo que Bueno, sus experiencias Y bueno Es lo que Es lo que depara Para el próximo partido Que Es difícil Es difícil Y bueno Veremos para Para qué está gimnasia Y de a poco De a poco Ir viendo la mano Marcelo también Con una pregunta Que ahí me dejaron Creo que en Facebook También que me decían ¿Qué equipo parará? Gimnasio No bien mal Creo que Aníbal fue De la primera fecha Yo le pegué El once de la segunda Bueno, yo tenía La información Del once de la segunda Y bueno A veces hay que tener Información A veces hay que Alguien informa Sí En la primera fecha Le pegamos Y en la primera Le pegamos Sí, tal cual De un once Es que bueno Nosotros lo armamos Entre información Y el gusto Digamos De nosotros Yo creo que No va a variar mucho Tampoco Es lo que vamos viendo En el entrenamiento Claro ¿Quién se cayó por ahí? El viento El viento El viento Está enojado Quiere que gane Gimnasio El fin de semana Claro Bueno ¿Les parece? Hagamos dos juegos Ya que estamos acá Está la gente Los que nos van comentando Por ahí ¿Quién piensa Que nos dirige? Ya que todavía no salió Yo sigo actualizando La página de AFA Pero Los de AFA Tienen menos ganas De trabajar que yo Y menos ganas De trabajar que los de KD Están chachando La tapia Que bueno Eh Dígame Y ahora tocando el tema Cada día Antes que vayamos A postar ¿Qué árbitros nos dirige? Opiniones de la camiseta Del Del domingo Opiniones de esa camiseta negra A ver La mayoría sabe De qué equipo es Pero a mí me encantó Me encantó Es un color que me encanta El negro Y además Este Estuvo bien confeccionada Para mí Está muy linda Tiene ese no sé qué Que me encanta Vos sabemos que te tiran Los colores de todos los equipos Así que Que por eso Es un poco también Que te gustó Pero Nada más A ver Para ser algo improvisado Está bien hecha Claro No sé si para todo el torneo La primera fecha No me gustó La segunda me encantó Y ahora ¿Con qué juegan la tercera? No Para la tercera Voy con la La que se usó En Tucumán Y sí ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? Jugamos contra un verde y negro No vamos a jugar con la negra Eso está más que claro A menos que San Martín Quiera jugar con una blanca Que no sé si jugará con una blanca No sé Hay que ver con qué camiseta Perdió el otro día en Santiago Por ahí quiere jugar con una Con una negra Y Me estamos presionando Ah en Cábala Sí veamos Veamos Qué es lo que Con la negra Y de hecho obligadamente Tiene que cambiar por ser El equipo Nos llevamos más camiseta Y vamos con la negra Y chau Ellos tienen que tener Dos juegos Claro Vamos con Con la que ganamos nosotros Y que cambien El por ser local Sí Perdimos Perdimos el bolso Cuando paramos allá en Metán Por la duda Cualquier cosa Perdimos el bolso de ropa Nos cortaron No sé Pero No sé No sé Veremos Estaba complicado La cosa de un M Sí ¿Sabés qué? Encontró el legendarmería Nos bajó los bolsos Y se nos quedó justo El de las camisetas Celeste y Blanca Tenemos las negras Otro dato Lo pegamos con cinta A cada vez Le abrieron la camiseta De punta a punta Y costó Y Andamos a meter cinta Y seguí Pero eh Bilardismo puro Lo de Alan Sosa Se tiró al piso A mí me tienen que atender Sí o sí E hizo tiempo Para que a A verlo Lo atiendan El partido no puede continuar Si el alquero está en el piso Claro La bilardeada es Bilardeada pura Banco Si lo hace el alquero Visitante Lo puteo Pero bueno Era Alan Era Alan Lo bancamos Acá Mari Vilte Nos dice hermosa La camiseta Vamos encontrando opiniones Vamos encontrando opiniones Por ahí Ella Ella me entiende En lo personal Quiero creer que son camisetas Que están usando Hasta que confeccionen Las que van a usar Sí Si son camisetas Provisorias Provisorias Sí porque No O sea A mí no me O sea El negro Creo que le dije a Gonzalo Lo único que rescato De la camiseta La tipografía De los números Están muy buenos Los números Pero el negro Te hace ver más flaco A mí me sirve Buena Pero la de Central Norte Yo no quise decir el nombre No Bueno Pero me da pie Me da pie Decime esto De Tenemos amistosos Con Central Norte El fin de semana También Aparte de un partido Vamos por parte Primera Nacional Para el comentario Vamos con San Martín San Juan Amistoso Sí 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 El amistoso Lo tenemos Con Central Norte El viernes Nueve y media En el Marte Arena Solo público local Y bueno Tenemos dos equipos Un equipo partirá El jueves Era, ¿no? Salen a San Juan Sí Por lo que me dicen Por lo que se comenta No sé Después se confirmará El jueves Irán Plantear parecido A lo que fue ahora Como muchos Veremos un cambio Dos cambios En los concentrados En la lista de jugadores Claro No sé bien Esperemos confirmación Y para Central Norte Irá un plantel alternativo El plantel de los jugadores Que no viajen Si vamos a un partido Si vamos a la lista de convocados De lo que fue el domingo pasado Iría Córdoba Iría Chosa Iría Palazos Nahuel y Gonzalo Gómez Rojas Rojas Mateo Enis Mateo El Flecha El Flecha Tenemos un equipo Los dos Flechas Sí Tenemos un buen equipo Para Bueno, es un amistoso Pero si podía ganar Mejor O sea, si podemos ir a amargarlo allá A los que se visten de negro allá Está de 10, digamos Y es un lindo equipo El otro día Nos llegó un comentario En el Instagram Y donde un video de la práctica Creo que fue del martes pasado Marte o miércoles Y estaban jugando Los alternativos No, el martes fue Porque fue cuando Vienen llegando a Tucumán Luna o martes Dice que bien que juegan Los alternativos Y estaban jugando Haciendo fútbol Los que no jugaron Los que no jugaron Contra San Martín Y la verdad que se lo veía Salir limpio del piso Con Córdoba Con Palazzo Joaquín Herrera Era tapando el 3 Y salía limpio De ese gimnasia Bastante bien Así que Yo creo que puede ir Dejar una buena cara Allá en el amistoso Con Central Norte Viernes 21 a 30 Yo supongo que será Televiso por Sport Salta Así que veremos Por ahí Quien te dice Quizás Si es que conseguimos fondos Lo televisamos nosotros Si nos vamos para allá Pero No prometemos nada Porque nosotros somos Gente humilde Que no tiene fondos Para esas cosas Por ahí Si alguno nos está escuchando Por ahí Si hay algún sponsor 50 mil pesos Para viajar Que nos quiera tirar Que sea para la nafta Lo vamos tirando Por ahí Lo dejamos Para el McDonald's Nah Bueno A vos mejor Pagate Que date de comer Así que Que es mejor Sale caro Franco Sale caro Dale con a Franco Pero bueno Luego comentarios acá Fecha Luis Hermosa camiseta negra Alegría del domingo Pero el ingreso Con el cuerro complicado Porque no sabían manejar El sistema A los muchachos de la entrada Es algo que se va a ir aceitando Es la primera fecha Es la primera fecha Pero bueno Entendemos la crítica Pero por parte También que hemos dado Por lo menos Mi punto de vista Es que antes Le criticamos a la dirigencia Que no se podía hacer nada virtual Y ahora que se puede hacer virtual Y que se están dando Para que pases virtual Ahora la gente Quiere usar el carnet De antes El de siempre Es como que no entiendo Te entiendo a la gente mayor La gente mayor No sé Un vecino Que tengo acá grande Él no usa ni celular No va a saber cómo pasar Pero en la entrada Supuestamente Por lo que hablamos Con un dirigente del club Es que uno da el número De documento Y pasa No hace falta ir con el QR Si uno tiene el QR Pasa más rápido Si uno tiene el número de documento Te tienen que anotar El número de documento Buscar en el sistema Pero Son las maneras Y creo que por ahí Te da otro toque No sé Para mí Un toque más profesional Con el QR Y sí También nos comentaba Bueno En lo que hablamos Con el S Lelo Es aquí Lelo El vicepresidente primero Que es también Para tener un conteo De cuánta gente va En realidad Es que con eso Uno puede tener El conteo exacto De cuánta gente va Por partido Los socios Cómo llegan Todas esas cosas Y además Para tener algo más Ya por internet Como se hace todo Como pagamos La mayoría de las cosas Porque creo que La mayoría de las cosas Ya pagamos por internet Ya no vamos a hacer Una fila un pago fácil Ya no nos vamos a fijar Y llamar La atención al cliente De tal empresa Para preguntar Cómo está mi cuenta Si no entro en internet Pongo mi dato Y ahí me fijo A ver Vence tal día La luz Es que es Pero bueno Es algo que se tendrá Que aceitar Y entendemos las críticas Y también hacemos las críticas Porque a nosotros No nos dieron un QR Que era que nos iban a dar Un QR para ingresar Pero bueno Se entiende Porque es algo nuevo Y era llegando Hay que darle tiempo Después de Marivilte Nos dice cómo está Ortigosa Sigue en recuperación Del desgarro Tiene para una O dos semanas más Para una más No lo van a arriesgar Pero por lo que Él comentó En la semana anterior Iba a estar capaz Que para el partido Con Brown Esta semana Se cumplen las tres semanas Del desgarro O sea este fin de semana Si es que lo quisiera Más que comentaba Que él Como tiene un físico Diferente a los demás La estatua Y todo eso Es una recuperación Más rápida De lo que tiene Iván Claro Lo que comentó Es el día Que fue antes Del viaje a San Martín Que fuimos a la práctica Se comentó De que era tres semanas Que nos iba a apurar Y que podría haber estado Para viajar a San Juan Pero va a esperar El próximo local Que va a ser con Guillermo Brown Claro Y bueno Que llegue bien Y le iremos viendo Es otra alternativa Más que tener Un ataque hortigosa Y creo que Hay que ver Cómo se presentan Porque Tenés Varios jugadores Que son Con el título De distinto Ahora se sumó Para la vecina Esa pelea Lo tenés Al Pulga Rodríguez Hay que ver Cómo Un hermoso problema Tiene más que para la mano Adelante Yo prefiero tener Estos problemas A tener el problema De ver Cómo armo un equipo Que me sobre El jugador Y a que me falte Y tenés que cambiar La idea Y ahora hay que ver La Realde Hubo gente Que criticó Que la Realde No había sumado minutos Pero hay que entender Que la Realde Llegó hace dos semanas A la provincia Y además Llega hace Una semana Una semana Claro Y no tiene Pretemporada No tiene Pretemporada De hecho Hizo con Defensa Hizo con Defensa y Justicia Estuvo convocado Para el segundo partido De Defensa y Justicia No fue al Banco Suplente O creo que sí fue Al Banco Suplente Contra Gimnasio La Plata Y de ahí es donde Se termina dando La salida de él Juega en Defensa Juega un jueves Creo El viernes Empezó a sonar El nombre acá Y el sábado Se confirma en Tucumán Porque además Bueno Se lo vio en Tucumán Ya con la ropa de gimnasia Con el plantel Todo Y de ahí Retomó a la provincia Y ya fue su primer Semana de entrenamiento Pero Viene con la Pretemporada encima Y si hubiera Vasco lo hubiera Querido poner El fin de semana Lo ponía Solo que bueno El cambio del partido Los cambios que se fueron dando Yo creo que lo llevó A no A no hacer que ingrese Pero Hay que ver Hay que ver Por ahí Para mí no rindió mal El medio campo Pero como no lo vi A la Realde No sé si será mejor De los que están Claro No fue mal partido El medio Como para decir Tienen que sacarlo Pero para mí En el segundo tiempo Tuvo que haber Tuvo que haber Algún cambio en el medio Me parece Claro Por eso Pero el tema es que No tenía medios No tenía cambios Claro La mayoría de los cambios Que se hizo En Defensa Pues en Defensa No pero además La mayoría de los cambios Fueron físicos Alvertengo con todo Ahora porque salió Tenía fiebre Claro Alvertengo con fiebre Pellerano que venía Con un golpe Y yo creo que Eso debe haber sido No pregunté Pero venía con un golpe El Chavo lo vio cansado Acamargo lo vio cansado Y lo de Molina Fue un cambio táctico O sea Tenés cuatro cambios Por físico Y uno por táctica Que fue lo de Molina Por los horas Bueno Entendible que haya terminado Si gimnasia Y bueno Acá nos ponen Argón Nos dice Entonces Pala Solo tuvo un calambre Sí Hasta donde sabemos Sí Claro Los azotes Con fractura Calambre Nada más Igual que Abed La realidad Será el eterno Cinco de gimnasia Nos dice Franco Alancay No sé Veremos No empecemos A apurarnos Porque después Es lo que yo le decía A un amigo Que siempre dice No Que te pinta como crack Al jugador que viene Y después cuando no rinde Lo que él piensa De muerto no te lo baja Hay que esperar Que llegue Que juegue Valentín Que vaya agarrando ritmo Y de ahí vamos a decir Es crack No es crack Es bueno No es bueno Hay que darle fecha Es como salir a decir ahora No sé Albertengo no hace goles Son dos partidos Tres partidos Los dos jugando No es tampoco El momento Y bueno Él mismo describió Creo que su juego Es más de Segunda punta Atrás del nueve Con un nueve Irá acostumbrando Hará el trabajo Que le pide Marcelo Pero Hay que ir dándole tiempo Creo yo Jargon nos dice Le tengo una fe bárbara Palazzo Y Franco Nos dice Yo me hago cargo Si no punca Quedan tus palabras Quedan tus palabras De 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 Valentín Larral Le va a ser el 5 eterno De gimnasia Veremos Ojalá Ojalá Que se dé Que juegue bien Y Y que tengamos Un buen Recambio ahí en el medio Con buenos jugadores No solo con él Sino con el Tucu Con Soria Con Abel Con los que le toque Juega con Córdoba Que también es otro De Un buen jugador Y Y con la cantidad de jugadores Que llegaron A Córdoba le tocó salir De la lista Con Centro Pero es otro que entró Y siempre rindió Igual que Chosa Así que bueno Tenemos un plantel Ahora hay que ver Ahora hay que ver Pasito a pasito La B nacional es complicada Ya sabemos como es Nosotros con un plantel Sin muchos nombres A Belgrano Que era el mejor equipo De la categoría Lo bajamos Nos va a llegar A pasar a nosotros también Gol de nuestro amigo Mati Reali Gol de nuestro amigo Mati Reali Que la está pasando bien Ahí en primera hora Extraño Pero Pero así Tenemos esas cosas Que puede darse La categoría Sabemos como es Puede un día Tocate es el mejor Y otro día Tocate es el peor Le ganamos a Chaka Y después perdimos Con Dalmine Cosas Así ya sabemos Como es la categoría Así que Veremos Después bueno Argon Benur Nos dice Lo están barriendo Y terminó Demostrando buen juego Uno Por fin Nosotros Bueno Creo que La mayoría de nosotros De acá De manada Somos soldados Defensores De Aret Siempre te sale Así que bueno De a poco Sí Que haga lujitos No me gusta Casi se mandó Un el domingo Casi No se la mandó No se la mandó Eso es lo que Por lo menos A mí me gusta Te sale limpio Vos ves que la está Por perder Que se está Formando una cagada Y que a veces Te hace Enojar Pero sale limpio Sale limpio Y le manda Y le manda Y le manda Y bueno Una tranquilidad Para todos Vos lo ves No lo ves enojado En ningún momento No lo ves de mala gana No No nada Pisadito y pasa en dice Y bueno Pero salió limpio Esos jugadores Que quiero tener Así como Osorio El otro día Entró a reventa Que también son Esos jugadores Que quiero Y a veces En su momento Ya que nombramos El partido Como el grano Ha tenido que salir A reventar Y se lo comió Vegetti Que lo está Juego en Brasil O sea Ahí que te Tiene un poco De visión Y ver De que bueno En un momento Tenés que salir Pisándola Salir pisándola Y salir limpio Y en otro momento Tenés que salir Reventar Y reventar Como hizo Osorio Que dos primeras Pelotas Carta de presentación Fue a reventar Y son esos defensores Los que necesitan La categoría Siempre tenés que tener Unito De la asesina Hacía Locuti Romero con Osorio Ya vamos 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 No hay que empezar No hay que hacer Todo rápido Porque después Uno los quema Y Ahí Pero bueno Tenemos con que Y Tenemos que se venga Un buen gimnasio Un buen gimnasio Así que Veremos Veremos ¿Tenés alguna nota Fede? ¿Querés ver Si tenés a mano Dale La entrevista No sé Axel La Endrici No sé Si tenés alguna mano Elijo una Elegí vos En el Intran Con la gente Que quiera repasar También el partido Puede ir Y repasar También las notas Ahí Elegí la que más Te guste vos Para que escuchemos Y bueno Ya ir dando un poco El cierre al programa Veremos Veremos Que es lo que Nos trae Fede A ver Hagan su apuesta A ver Que nos elige A 1 a 0 Sobre Arsenal Chau Cuéntame la sensación Del partido ¿Cómo lo viste? Un partido duro Desde lo físico Y desde lo táctico Frente al equipo De Viaducto ¿Qué tal? Buenas noches Sí, la verdad que sí Un rival duro Recién va la segunda fecha Sabemos que los partidos Los primeros partidos Son así Hasta que Hasta que por ahí Le encontremos Bien 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 al equipo Ellos vinieron Hace un partido Que la verdad Que nos sorprendió Como salieron Por ahí los primeros minutos Nosotros muy bien Los fuimos a buscar Tuvimos 2 o 3 Situaciones de gol Al principio Que después Después bueno La jerarquía de la pulga Con el centro de Mauro Eran los espacios Que había que ganar Lo hicimos los primeros minutos Y después yo Salieron un poco más Manejaron un poco mejor La pelota que nosotros Pero bueno Obviamente Cosas por corregir Son muchas Pero lo que nos deja Más tranquilos Que se ganó Sí, se te vio además Bien Anticipando Saliendo el primer tiempo Mucho más cómodo Después en el segundo tiempo Te tocó salir Comentándole por qué Desgaste físico O algo más Que te ocurrió En la segunda parte No, no Cambio táctico Seguro Marcelo Habrá visto Con su cuerpo técnico Algo que por ahí No le estaba dando Yo al equipo Pero la verdad Que Como te dije Contento por el triunfo La verdad que Mis compañeros Cómo se trabajan En la semana Cómo estamos En el grupo Que es un grupo Muy unido Sabemos que Al que le toque jugar Lo va a hacer De la mejor forma Entró el loquito Que la verdad Que trabaja muy bien Así que nada Como te dije recién Lo más importante Fue el triunfo Bueno, estamos acá Con el Chavo Andrisi Espero que fue la victoria De gimnasia 1-0 Subarsenal Chavo, contame La sensación del partido Cómo lo viviste Un partido duro Desde lo físico Y desde lo táctico Frente al equipo De viaducto Que tal, buena noche Sí, la verdad que sí No sé si quieren Que pongan La otra nota también Sí, Fede No te escuché Perdón Ah, no, digo Que ahí Ahí escuchamos A Andrisi Y no sé Si quieren Que escuchemos A Axel Abed Sí, escuché A Axel Abed también Dale De gimnasia Axel, contame La sensación del partido Cómo lo viviste Un partido intenso Que lo llevó Al desgaste Grande físico Contento Como decís vos Fue un partido duro Como todo lo que van a hacer Acá en la categoría Creo que golpeamos Cuando tuvimos que golpear Después, bueno Por momentos manejamos la pelota Por momentos se vinieron ellos Pero en general Hicimos un buen partido Sí, le costó un poco No lo encontrán A vuelta a Arsenal Un planteo distinto A los equipos Que vienen acá a la provincia Intentando salir Tocando Qué es lo que charlar En el entretiempo Se ve un cambio de dibujo Qué es lo que le dijo Marcelo Ahí con un dibujo distinto Para la segunda etapa Nada Que acomodamos un poco El medio campo Y creo que lo supimos Contrarrestar Ese mismo tiempo Sí, sobre el final Le costó un poco Arsenal creo que Lo llevó Contra el arco ¿Cómo hicieron ¿Cómo hicieron para sacar Fuerzas, digamos Para poder aguantar el partido Y este 1 a 0? Sí, sabíamos que al final Se nos iban a venir Tratamos de cubrir bien Los espacios También destacamos La actuación de Alan Y nada Por suerte Nos quedamos En los tres puntos Bien Como última Para preguntarte Se te vio calambrado Con dolores musculares ¿Qué es lo que tenés Y cómo terminás este partido? Ah Fue un calambre Normal del desgaste Pero estoy bien Bien Muchas gracias Axel Uno de las figuras Para la maná de los Muchas gracias Bueno, estamos acá Con Axel Abed Uno de los jugadores Destacados Desde acá del partido Axel Abed Bien, ahí lo escuchamos A Axel Lo escuchamos Al Chavo Andrisi Eh Viendo los partidos Con Arsenal Bueno, un partido duro Pesadito Y bueno Acá leo los comentarios Bueno, Franco Cosequiel Larangueno Decía Andrisi Y cumplimos ahí A Franco De escuchar la nota Al Chavo Eso es lo que me gusta Es que se sinceran Y saben que El paso a paso Y que mantenemos La base de planteles Anteriores Y que sí Hay veces hay que sacarlo Y dejarlo sincerar También Y también te dan Lugar ese cuando Uno no sale a matar Creo yo De que también Te pueden dar esa vista Está bien Se equivocaron Se equivocaron Se equivocó Básquez con el planteo Se equivocó con el planteo Pero de ahí A pasar A pedir la cabeza De Vázquez Como vengo diciendo Hace fecha Ya es bastante Sincero Vázquez Se sinceran acá En las notas También los muchachos Y bueno Es lo que van viendo Y además Ellos saben De que fue Por ahí un partido Que al final Le costó Y bueno Ya está Ganamos Tres puntos Que dan en casa Y se trabaja Más tranquilo Para el domingo El partido Con San Martín Ya con La victoria Retocar Lo que tengan Que retocar Vas viendo El presidente El presente Del equipo Y lo que va Armando el técnico Que es lo que Plantea Para el partido Sabemos que Ginocia Va a ser Va a ir mutando Porque no todas Las canchas Son amigas Pero Como dijo Mauro Como dijo Mauro Va a salir Vamos a salir A ganar En todas las canchas Que se demostró En En Tucumán En Tucumán Y veremos ahora El domingo Allá en San Juan Los rivales juegan Así como Ginocia Se hace fuerte local Los otros rivales También se hacen fuerte local Así que veremos Pero Creo que la entrega Está asegurada Por lo que Nos fueron comentando Mauro ahora Lo que comenta el Chao Lo que comenta Axel Alan Cada uno de los que va hablando Te demuestra ese Ese compromiso Que tiene con el club Así que bueno Sigo leyendo Argón Benur Nos dice Parece que varios Se fueron al norte Por lo menos No vi gente Con otras camisetas Vamos bien con eso Vamos bien con eso No tuvimos gente Con otra camiseta Y Bueno Es lo que Es lo que importa Por ahí No hubo el marco Que estuvo Pero Estábamos lo que estábamos Y cada uno Tiene su prioridad Sí Nosotros tenemos prioridad De Ginocia Nos tocó Ginocia Después dice Bueno Volvió a la pantalla Volvió a la pantalla Volvimos a ganar Volvió a Chocobar Con la pantalla Volvió a la pantalla Y hay que decirle a Walter Que nos tenga la pantalla bien Y Que se la mantenga En cábala la pantalla La verdad Buen trabajo Bueno Lo mencionaba ahí A Chocobar Le mandamos un saludo A Jorge Chocobar Le encargó la pantalla Y bueno Nos ahorró el trabajo De poner cronómetro Por lo menos a mí Que yo siempre me volví a poner cronómetro Después Tenían las animaciones Por el gol Bastante Buen laburo Con la pantalla Que volvió Y le da otro toque Le da el toque Que merece gimnasia Que es un equipo De un estadio De otra categoría De esta categoría Así que bueno O sea Como puede ir cerrando Ya nos pasamos De tiempo Un posible once Y cerramos Un posible once Y el árbitro Quiero ir escuchándolo Que árbitro Piensan que Vamos a hacer la apuesta Que yo lo voy a anotar acá Ya está O no No, no No hay árbitro Ah Tiremos tres nombres Cada uno Y el que gana Se llama Uno, uno, uno ¿Uno? Uno, uno Uno A ver Bueno, que digan lo otro Para darme un tiempo No, no, dale, dale Arrancá vos Déjame pensar No, déjame pensar Al otro le estaba Un tiempo de pensar Bueno, bueno A ver Bueno, bueno Bonza Para mí Carlos Córdoba Carlos Córdoba Bonza Voy anotando acá Y veremos Quién tiene razón Fede ¿Dóvalo sigue dirigiendo? Sí Pablo Dovalo Pablo Dovalo Franco Rivero Yo iba a decir Rivero también Pero me voy a quedar Con el flaco Carreras Uy, joder ¿Cómo se llama el que nos cagó Con ritra? Fú ¿Cómo es? Comisaña No, no, no El que nos cagó allá Ah, Posi 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 Hijo de Bueno Están ahí las apuestas Córdoba Gonza Dovalo Fede Rivero Franco Yo digo Carrera Acá Franco Alancay No pone Comisaña No creo yo que nos vuelva a dirigir Pero no digo Por un largo tiempo Yo creo que no nos va a dirigir Yo pensé lo mismo de Barraza Y nos dirige igual Así que No, pero Barraza estuvo Bastante tiempo sin dirigir Claro Yo creo que va a hacer algo similar Con Comisaña Y sobre todo Cuando salgamos de visitante Comisaña Y es que yo creo que si nos vuelve a dirigir No puede dirigir visitante Acá en Jujuy No vuelve a dirigir más Lo vieron a buscar Charini otra vez Que no, ¿sabes qué? Te lo anoto Charini Solo por ese partido Después Argon nos dijo Nuestro buen amigo Lobo Que dirige Lobo Medina también Aunque está dirigiendo bastante en primera Pero lo vamos a notar Lobo Medina dijo Argon Y bueno Antes de cerrar Ahí está El que vende en los comentarios Se lleva un corte de VGH Barbería Listo El que le pega de los comentarios Se lleva el corte Ahí está Y bueno Franco nos dice Que si vuelve a Comisaña Es que hay un preso Sí, sí, sí Que se ponga en contacto Y Si es que le pega, ¿no? Obviamente Es que le pega, obviamente Acá saquemos captura Están notando un papelito Si le pega Yo tengo anoto todo acá Tengo anoto todo acá Y Se lleva un corte de VGH Barbería Listo Ahí vemos quién le pega entonces Por ahora No vi que haya salido el árbol Así que no hay trampo de ninguno Claro Por lo menos Los de AFA tienen menos ganas de trabajar Que no Sospi Que cae de ahí Así que bueno Lo están chayando Para ir cerrando Sí, lo están chayando Para ir cerrando Historial contra San Martín 26 partidos 10 ganados de gimnasia 10 perdidos 6 empates Vamos parejos Todos los historiales Parejos San Martín de Tucumán 7-7-7 Con Arsenal Eran 6-6-10 Creo que eran Pero estamos parejos también Otra vez empate Último partido Contra San Martín de San Juan San Martín 3 Gimnasia 0 Ricci en contra Tomás Fernández y Augusto Aguirre Y última victoria Gimnasia allá Ganamos allá ¿Ve? Una vez No, no tenemos victoria Creo en San Juan No La última Contra ellos Fue acá 1-0 acá 2003 Clausura B Nacional 2002-2003 Clausura Fecha 17 Gimnasia 1 San Martín 0 Gol de Pablo Garnier Y hasta 2003 Después nos ganamos En San Juan Bueno, una cancha Que nos cuesta bastante Después acá Si tenemos bastantes Victorias Pero bueno Esa es la última La última victoria Y creo que única De visitante Y bueno Tenemos Tenemos ese dato Y ahí La racha están para cortarse La racha están para cortarse Vamos a ir cerrando Y ahora sí Pronósticos Pronósticos Vamos anotando Vamos anotando A ver Acá también Pronóstico ¿Qué sorteamos ahora? ¿Qué sorteamos ahora? Bueno, está Sortemos dos cortes Ahí está Listo Ahí está Ahí está Ahí está Listo Dos cortes De GH1 Ya vamos a tener Ya vamos a tener Nuevo sponsor Y vamos a sortear Otra cosa Ya vamos a sortear San Gochito Así que bueno Algún día acá De ahí Voy a presentar Las casacas Sí Algún día acá De ahí Resultado Tiene su pronóstico El chat También juega Facebook Y YouTube Tiene su pronóstico Y vamos viendo Vamos viendo Quien le pega Quien no Sí Fede Cero Cero Alargo Alargo Y bueno Igual Ahora Oh, está bien Quiere decir Que financian El programa pasó El programa pasó No hicimos pronóstico Estamos con Fede El anterior Fede Tiró un tibio Uno a uno Claro Viste que nosotros Decíamos de no mufarlo Ni ninguna de esas cosas No nos dimos cuenta Que el amigo Fede Se mandó un video Mufándonos Que nos siguen llegando Los comentarios De que bueno Algún día va a pasar El Pulga Así que Casi se va Si hacía eso Yo Uhhh amigo Si hacía eso Era para cerrar todo Pero La mufada cósmica Llegó de parte de Fede Así que bueno Tenemos 0 a 0 El Fede Franco Gonza Sí Para mí Dos a uno Acordate Pulga Y para vecino Los goles Así Con todo eso Gonza Para mí Un 2 a 0 Gimnasia Gole de Albertengu Y Pala Vos Juan 1 a 0 Gol de Andrisi Yo me la juego Ah bueno Sí A la mierda Y si no llega a jugar Andrisi De Risi Lo hace el 3 Lo hace el 3 Yo me lo mando ahí Después tenemos el chat Franco Alacay Dos a uno Gol de Pala Ya que me acuerdo Uno de ustedes Casi latina Solo le faltó el gole Para la vecina Del partido del domingo Ah a ver Yo le dije Va a hacer un gol Para la vecina Va a hacer un gol Para la vecina Estuvo ahí ¿Qué vamos a hacer? Casi Casi Ahí están los comentarios Ya en Facebook Ahí están los comentarios Si estoy leyendo Franco Alancay Nos dice 2 a 1 1 a 2 Con gol de Pala 1 a 2 ¿Cerremos? O 2 a 1 Ganamos Ah Yo creo que Aclara Aclara Franco Claro Yo creo eso también Pero por la duda Argón nos dice 2 a 0 Molina y Albertengo Ojo 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 con Molle Es El El calladito Del equipo Javier Llamas Nos pone 2 a 0 Pulga y Albert Vamos anotando Estoy anotando todo acá Javier Llamas 2 a 0 Pulga y Albert Y Mari Vilte Nos dice 2 a 1 Gane el lobo Para la vecina Y Pulga Ahí está Ahí Franco Franco Alancay Te respondió la pregunta Dice 2 a 1 Bueno Todos pusieron 2 a 1 2 a 1 Todos ¿Entienden conmigo? Yo lo dije primero Si salimos 2 a 1 Yo me gano el corte No sé No sé Eso Iremos viendo Hay que sorrir Para la gente Si llega 2 a 1 Vemos los goles Que han dicho Cada uno Yo dije La de quién le pega Claro Ustedes se pueden ver Fácil Juega de Abel Pulga y Pala Pala de Albert Tengo Juega La de hace como yo Hay que jugársela De vez en cuando Pero bueno Veremos cómo le va A Quimnasia El fin de semana Ya repasamos Historial Ya repasamos horario Todavía no tengo Información del árbitro Así que Cerraremos el programa Sin saber El árbitro Del partido El ladrón Del domingo Vamos a decir El ladrón del domingo Pero le dije El programa Pasó con Viñas Y después me cayó Así que Vamos a decir El ladrón del domingo No sabía Hay que mantener Eso Y bueno Creo que no Nos queda nada más Ya podemos ir cortando Casi 2 horas El programa Si Así que bueno Antes de ir cortando Paso a saludar A nuestro Sponsor VGH Barber Ubicado en el barrio Malvinas Miguel Ávila 3571 Contacto 3884099643 Redes sociales VGH En bajo Lucas Es el Instagram El Facebook Es Buya Kim Ahí vendrán los dos cortes De pelo Sorteados Si es que le pegan Lo tengo anotado todo Así que No me vengan a apurar Por el Instagram Después Acá nos dice Franco Arancay Es dejar que nos dirigió No llego Me llegó ese nombre De la nada Siguejar que nos dirigió En Copa Argentina Y uno más acá Pero en Copa Argentina Me acuerdo que le dijo Que nos dirigió Con Racing Eh bueno La academia Peruquería Ubicado en el barrio San Perilo Con el llegado a 122 Atención de lunes a sábado Subintalán Arroba Perulacademia Contacto Número Teléfono Whatsapp 3883 149003 Y bueno Saludo ahí a la gente Saludo a los que se fueron sumando Y fueron comentando Eh bueno Argon nos dice Buenas noches amigos Lobos Ojalá ganemos Y no suframos Ojalá ganemos Lo de suscript Te lo dejo Si querés Háganme suscript Eh bueno Saludo a la gente Que se fue prendiendo A Argon A Franco A Marivilte A Javier Lama Eh A los que fueron pasando También había visto Ahí por de pasada A los que se fueron sumando A Aníbal Ibarra Que nos comentó Por ahí por Facebook Eh a todos los que se fueron sumando A para que me estoy olvidando Algunos Y bueno A Andrés Garamayo También ahí por Facebook Así que bueno Eh Paso saludos a ustedes Y les dejo lugar Para la despedida Eh Buenas noches Gonza Y buen programa Dale Juan Buenas noches También paso agradecerle ¿No? A la gente A los hinchas Que se fueron sumando Con la transmisión Eh Que participaron Agradecer también La muy buena entrevista Que tuvimos con Mauro Y bueno También paso a saludarlo A Franco Ufede Y bueno Nos reencontramos En el próximo programa Espero que se haga una victoria El fin de semana Allá en San Juan Bueno Los esperamos En el próximo programa Sí Los esperamos En el próximo programa Esperemos que sea Con victoria Como decís También paso a saludarte Franco Franco Copa Bueno Gracias Gracias Juan Gonza Fede Por un nuevo programa Y bien como dicen Ojalá estemos la próxima semana Acá después de un triunfo Bueno Agradecerle a los sponsors A BGH Que nos va a patrocinar Dos cortes de pelo Para este fin de semana Y bueno A la gente A la gente que baja Baja del norte Decirle que Baje con cuidado Con todas las precauciones Y que si tomaron No manejen Y sino que eviten Los controles Siempre tiene que meter La pata en algo Así que bueno Paso a darte la despedida También Fede En el tarde El mensaje también Ya que tome Porque creo que Ya va a entrar todo Para acá Pero bueno Paso a darte el lugar A vos Federico Fender Que bueno Gracias a vos Está el programa live No bueno Gracias a ustedes muchachos Y al público Y esperamos el otro programa Espero que sea con alegría Para el Lobo Jujer Bueno Esperemos que sea con alegría Esperemos que ganemos Los esperamos el próximo martes Creería yo No podemos confirmarlo Pero Creería yo Que estamos el próximo martes De las 8 otra vez Vengo YouTube La verdad que salió Bastante bien Y bueno Nada más que nada Darles gracias Hizo lo que se pudo Hizo lo que se puede Con lo que tenemos Pero Estamos acá Ya dijimos Si quedan un poco más Donen 50 mil pesos Y estamos Somos Somos uno más de ustedes Solo que estamos acá Nada más Después somos igual Que todos ustedes Hinchas Y todo Lo hacemos desde donde podemos Como podemos Y salió esto Así que bueno Nada más que decir Lo esperamos el próximo martes Desde las 20 horas Yo creo que vamos a cumplir La hora y media Para el próximo programa Y bueno Más nada que decir Esto es Manalo Radio Mi nombre es Juan Gutiérrez Lo esperamos el próximo martes Hasta luego